Música Ay perdón me te confundí con un pedazo de caca Ay no te preocupes amiga, los accidentes pasan ¿Qué vas a hacer? Arroz ¿Quieres que te alude? Ah no, bueno si me puedes ir en el cuarto en el otro lado Te voy a enviar unos trancadazos Amor ¿Qué pasó Coco? Una pregunta Pregúntame ¿Querías saber algo? ¿Cuántos hombres has tenido antes que yo? Solo tres Muy poco mi amor, no mames Sí, es que he nacido un día muy ocupado No ha habido mucha clientela No preguntar si no te estoy respondiendo Es que aguántate Hitting dad with the belt Ay hijo de todo Hombre Hombre wey Hombre wey Oh fuck Papá Lo vas a espinar wey Ey 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 ¿Para dónde chingados vas tú? Mi hermano se invitaron pa' la fiesta Sí, pero va a ser de coperacha Y si ya llevan las bucanas, las tacates y la carne ¿Qué chingados vas a poner tú? Si dinero ni traes Pues pongo el pinche ambiente amor Yo me pongo ¿Qué pinche ambiente? Regresa ese chingar su madre No vamos a ir pa' ningún pinche helado Órale, tómate la medicina Hermano, no me gusta No te estoy preguntando si te gusta o no Tómate la medicina No quiero Mira Miguel, por favor no me hagas enojar Ten, órale Siempre les digo no anden descalzos No anden tomando cosas frías en la noche Y les vale madre Tómatela, órale No quiero Bueno pues cabrón, que tú no entiendes Tómate la pinche medicina, órale O si no ahorita voy por un cinto y hago que te la tomes a huevo No la huelas Tómatela Pásatela cabrón Mira Miguel, no la vayas a escupir Pásatela Tan cara que me costó la pinche medicina y tú escupiéndola ¿Sabes qué? Vamos a la doctora que te meta dos pinches inyecciones en las nalgas Órale, vámonos ¿Dónde está mi mamá, man? Ay, ¿Quién me llama? Amá, ya son las tres, ¿Dónde estás? En la casa, ¿Por qué? ¿Qué quieres? Porque he salido a la escuela a las dos y media y te ando esperando No te preocupes, ya voy en camino Amá, ¿Ya vienes? ¡Que ya voy, cabrón! Ok, ok, nomás te estaba preguntando ¿Qué quieres, cabrón? Amá, ¿Dónde estás? Ya han pasado cuatro horas, ¿Ya vienes? Ya voy, ya voy, no te preocupes, cabrón No te preocupes, ya nomás cinco minutos, ¿Ok? Ya voy Mami, voy a bañarme, ¿Ok? Anda pero con cuidado porque recién acabo de lavar el baño y el piso está resbaloso Joder, déjate, mami, yo no puedo caerme ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo anti-caídas Ay, cabrón No hagas eso No mames, no mames, no mames Mi tía después de que le enseñe a editar Mi mamá dejó un pan para matar a la rata La rata y yo a las tres de la mañana Abro cualquier empaque Mi perro A mí me gustan mucho de eso Reunión familiar Yo entrando a mi cuarto Soy la 69 Soy la chingona que salió de River Ah, ¿Quién traje? Abrotitas a sus caras ¿Cómo no eres una canción? ¿Qué chingaderas son? No hombre, ponle una música buena que yo la entienda No hombre